Música Hey tu, si tu, quiero saber tu parte favorita del video y que dejes un buen comentario Y no olvides dejar tu hermoso like, disfruta el video y nos vemos, bye Hola chicos, soy yo, Cajoxi, ¿se acuerdan de mi? Que si cuento Uy, me gusta tu corte, ¿donde que lo hiciste? ¿Cómo? Allá hay otro pelón, vestido igual Es mi hermano, está de nuevo a ser norteño Pelón Qué mala suerte, en todos los servers que entro hay hackers Eres fuerte No es justo, yo solo quería grabar un video para mi TikTok Yo también quiero salir en tu video No se puede, nos están mandando a volar apenas nos subimos a un car ¿Qué tiene de raro? Vamos de paseo ¡Eres un toqueo! ¿Qué cosa quiere que... ¿Necesitas algo? ¿Qué onda vieja fe? ¿Qué? ¿Me insulta? ¿Y luego se va faceramente? ¿Muy mal? Es mi primer día Ven, te perdono Yo ni siquiera te conozco, solo me cuelo en tus videos Eso no se hace Eso casi me mata Ahora solo tenemos que esperar y no hacer nada Te dije que solo hay que esperar, aguanta Solo un poco más, tranquilo, ya nos falta mucho Hola, ¿podrían quitarse por favor? ¡Ay, mi carro! Pobrecito Bueno, sigamos con nuestro viaje Troleo hermano Hasta la vista, baby Ya valiste No puedo salir Ayuda Ay, ayuda Vaya en sentido contrario Espérate Yo me encargo Oye Prepare to fight ¿Has en sentido contrario? ¿Tal vez te pones al pedo? ¡Aaaaaa! Wey, quítense Yo estoy de regreso Y me estorba en el camino Me das asco Lo voy a empujar más fuerte Eres un animal Tocino, espera Voy a acomodar mi asiento Es que está muy incómodo Estos trenes son de mala calidad ¡No! ¡No paren! ¿Perdí mi carro? ¿Ahora cómo visito a mi mamita? ¡Taxi! ¡Está al miércoles! ¿Entonces será la fuerza? ¿Quítate o llamo a la policía? ¡Quítate! ¿No te creas? ¿Todos estamos bien? ¡Te parece que estoy bien! Oye Eso no fue muy amable de tu parte Solo te pedí un taxi Te dije que te quites No me interesa Tengo prisa ¿Así? Pues entonces Disfruta la velocidad ¿Qué hace una caja aquí? Los conductores de Latinoamérica son Cuando están a punto de llegar a la meta Pero de pronto Chicos ¿Alguien está por llegar a la meta? ¿Deben estar muy felices? ¿Haré una fiesta en mi casa Por haber ganado? Amigos Hasta el final Hola Yo soy Andaloxy ¿Se acuerdan de mí? ¿En qué falle? Pues Ahora mido como 5 metros de alto No puedo capilar Amigo ¿Estás algo pesado? Ay güey Qué bonita ¿Está dando su paseo tranquila? Más te vale que sepas el padre nuestro Más te vale que sepas el padre nuestro Porque te voy a tumbar Oye ¿Hay algo malo con esta chica? ¿No se cae con nada? Soy todo un maestro ¿Ahorita pateo su tren? ¿Hay algo raro con esta chica? Güey ¿Tu tren suena percacha? ¿Con razón va tan lenta? ¿Ahora si nos vamos de paseo? Vamos de paseo Esperen que me suba ¿Qué hace un plátano aquí? Oh sí Dile que nos vamos a demorar Mejor mete reversa Porque de aquí no nos movemos Arranca nomás Oye ¿Me asustas? Toma Uy Uy ¿Ya me malograste mi tren? ¿Listo? ¿Ahora sí? ¿Vámonos de paseo? Ah, cierto ¿Puedo volar? Pero yo no puedo Tocino Toma Güey ¿Todavía no lo sé usar bien? Sí ¡Guau! ¡Bromita! Uy ¿Qué es eso? ¿Ya me tienen harta? ¿Con tantos comandos de admin? Gente amalgada ¿No hay nada como ser calmado? ¿Qué? ¿Todavía está el plátano atracado en las vías? ¿Qué plátano? ¿Police? ¿Este es Roxy? Adiós, master ¿Y ahora qué hacemos? Bruh Atrapada Bueno, amiga ¿Entonces a dónde quieres ir a pasear? ¡Pasa 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 No! Gracias por ver el video.